Música 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 Venidse pa' la cancha Ya sapéis de qué va esta mierda De ser el primero De llegar más alto que nadie, de llevarte lado a casa Jugones, jugones, baloncesto, rap y calle Jugones, jugones vuelven pa' quedarse Jugones, tres W en el aire Jugones, jugones, jugones Baloncesto, rap y calle Jugones, jugones vuelven pa' quedarse Jugones, tres W en el aire Jugones, jugones, jugones ¿Y qué le hacemos si semos jugones? Los vacilones de los pantalones donde caben tres ¿Y qué le hacemos si prefiero un pase por detrás del cuello y perder? ¿Qué gana a base de tirada de tres? Es cuestión de estilo Ni se compra, ni se vende, ni se enseña, ni se aprende ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Lo comprendes? ¿Lo entiendes, men? Puedo subirte hasta el cielo y soltarte No tendrás donde cogerte Prepárate, entrénate, esfuérzate ¿O qué? Trata de defenderme si crees que puedes Vamos, ven, colócate delante de jugones Que saben bien lo que hacer No quieres sentarte, tratarás de no perder Trata de ser el mejor Si no quieres pasarte el resto de la tarde al sol Mirando a otros ganar Vamos, métete hasta la cocina y controla el balón Toca la bola y colócala donde solo llegue yo Otro reverso de esos que te dejan queso Caderas de palo tratarán de defenderte Vamos, no lo comprenden Básquet de otro universo Jugones, Sevilla, la calle, rap y baloncesto Jugones Baloncesto, rap y calle Jugones Jugones vuelven pa' quedarse Jugones Tres W y en el aire Jugones ¿Qué? Jugones ¿Quién? Jugones Baloncesto, rap y calle Jugones Jugones vuelven pa' quedarse Jugones Tres W y en el aire Jugones ¿Quién? Jugones Vamos Muévela, pásala, pónmela en el aro chulo Así lo hacemos, puro estilo de la calle Jugón Botando entre las piernas, pases con el codo Y lo hacemos como los de la tele O mejor En el plántina O en plaza de arma En mi taza con bermuda o con un chanda Zapatillas Nike So I'm one Tres W